Hola, soy Cuco y esta es mi selección de discos en la Roma Records con Sopitas.com Junto con Cuco nos lanzamos a la Roma Records, una de las tiendas de música más increíbles de la Ciudad de México. Todo esto con la tarea de descubrir qué discos lo hacen bailar, sus recomendaciones para los fans y hasta encontrar sus mayores inspiraciones. ¿Qué disco te hace bailar? Empezando con la categoría de disco que me hace bailar, debería ser Earth, Wind & Fire. Es como una colección de varios de sus hits, como Buggy Wonderland, September. After Love is Gone y Fantasy son mis favoritas canciones, pero me encanta Funk, Funk clásico, entonces por eso escogí Earth, Wind & Fire. ¿Qué disco tiene la mejor portada? El disco que escogí por su portada debería ser este disco de acá, Gaff y la Estrella de la Muerte, Gamma B. Nunca he escuchado el disco, pero me encantó este concepto como de burbujas de colores, entonces quizás me lo lleve y lo vaya a escuchar. Álbum que no pensarían que te gusta. Un disco que siento que la gente no se esperaría que me gustara es L'Enfant Sauvage de Gojira. Gojira es una banda que me encanta, este no es mi favorito álbum de ellos, pero me encanta. Me recomiendo a todos que escuchen Gojira. ¿Qué álbumes te inspiran? Tenía que escoger dos, me quedé con Innerspeaker, The Tame Impala. Me encanta desde arriba hasta abajo, cada canción. Igual que el disco que salió el año después que es Lonerism. Y escogí Dark Side of the Moon de Pink Floyd porque es un álbum para mí icónico. La secuencia de las últimas cuatro canciones que son Us and Them and A Color You Like, Brain Damage Eclipse, son para mí perfectas. Esa combinación me inspira mucho en lo que hago. ¿Qué disco le recomiendas a tus fans? Escogí dos, escogí este, el de Dream Theater, The Astonishing. Dream Theater es una banda que me encanta, es una banda muy técnica. John Petrucci, es uno de mis favoritos guitarristas. Son dos, es Act One y Act Two. 20 canciones en Act One y 14 canciones en Act Two. Entonces hay mucho contenido aquí para escuchar. El otro disco que escogí es The Epic de Kamasi Washington. Es un álbum que igual, o sea, son músicos increíbles y admiro mucho a Kamasi Washington. Y creo que Tundercat también está en este álbum. Hola, soy Cuco. Esta fue mi selección de discos en la Roma Record con Zopitas.com. Dejen sus recomendaciones en los comentarios. Y a ti, ¿qué disco te latió más?